permitió la adición por medio de los otros CIES 3 y 6, el contrato de concesión Ruta del Sol, por medio de los cuales se adicionó una vía transversal de cuarta generación, como lo era Ocaña y Gamarra, de acuerdo al COMPES 3760 del Tese, a un proyecto de tercera generación, como lo era la carretera longitudinal, con objeto del proyecto Ruta del Sol, que era entre Puerto Salgar y San Roque, con lo cual se contravino la política sectorial dimanada de citado documento COMPES, y de contera se transgredió el principio de coordinación en manera de planeación estatal, el cual es definido por el artículo tercero de la ley 152 del 94. También se transgredió el principio de coherencia en la planeación, por cuanto por medio de los otros CIES 3 y 6, se previó la construcción de una carretera transversal, que aumentó el valor de la concesión 01 del 2010, con un proyecto que nada contribuyó a la creación de la vía longitudinal Puerto Salgar-San Roque, que fue la inicialmente prevista.